Sí, muy contenta, al final, bueno, después de todo el año trabajando, pues ver que ese trabajo también tiene una recompensa extra, al final muy muy feliz, estábamos en casa y nada, entre familiares me felicitaron y bueno, al final un orgullo poder vestir esa camiseta. Sí, el trabajo del día a día, de las compañeras, que ellas son las que me hacen ser mejor cada día y al final también agradecérselo a ellas, porque sin ellas y sin su ayuda no podría haber llegado hasta aquí. Sí, a ver, es un grupo difícil, todas las selecciones que vamos a la Eurocopa tenemos un nivel ya predeterminado, entonces tenemos que dar el máximo, tenemos que seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo hasta ahora, que es muy bueno y bueno, luego de cara al partido contra Portugal, que es el primero, pues empezar con las mejores sensaciones posibles. Sí, sí, sin duda, bueno, mi intención es ir a aprender, a dar el máximo para poder subir el nivel de entrenamiento y la exigencia para que luego en los partidos se pueda plasmar eso y lo que te digo, pues al final que el rendimiento suba y que todas estemos más enchufadas que nunca.